Volamos con cuervos después de caer del nido. Corrimos con lobos hasta perder la manada. El sol calienta más unos días que otros y nunca perdimos la línea horizontal. Bajamos pendientes estrellándonos con muros como el amor que no deja de amar. Así nos maten una y otra vez. 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 ¡Gracias!